Grupo Cero Televisión Radio Televisión Grupo Cero Poetas despiertos en acción Programa 181 Los inocentes vienen a preguntar Todos los días a cuántas personas deben matar Para transformarse en asesinos Cuando preguntan sus ojos Brillan de una manera especial Los inocentes y los asesinos Se parecen en el brillo de sus miradas Es necesario romper el equilibrio Hay que llamar al orden A las fuerzas del orden Hay que temer de los inocentes Que tienen orden de tirar a matar El enemigo es peligroso Tiene una máquina de crear ilusiones El enemigo es peligroso Tiene una máquina de reproducir ilusiones El enemigo tiene leyes Que reglamentan la curación de ilusiones La poesía usa la buena arma contra el enemigo La poesía usa la buena arma contra el enemigo La poesía usa la buena arma contra el enemigo La poesía usa la buena arma contra el enemigo La libertad no tiene nombres No tiene estatuas ni parientes La libertad es feroz La libertad es delicada La libertad es simplemente ¡La libertad! Desde el Centro Neurálgico de la Moncloa Poetas despiertos En acción Punto de referencia De Olga Orozco He acumulado días y noches con amor Con paciencia Ah, con ira también Un resplandor de tigres en la oscura desdicha Los he petrificado alrededor del sitio donde habito Que no es más Que una pálida espesura en medio de la enrarecida gastedad Una exigua sustancia expuesta a los pillajes Y a la furia desatada del tiempo He juntado vestigios Testimonios que acreditan quién soy Credenciales y refutables Como un fuego de espejos en torno De un fulgor Certezas como cifras esculpidas en humo Puedo afirmar Que no hay bajo este cielo Nada que no perdure por mis ojos Y que un ínfimo insecto Conserva su lugar de honor en mi muestrario No soy menos que un topo Algo más que una hierba Sin embargo No encuentro mi verdadera forma Ni a una plena luz Por más que me recuente Me recorra y persiga por fuera y por debajo de la piel Siempre hay alguien en mí Que dice que no estoy cuando me asomo Alguien que se desliza paso a paso A medida que avanzo Hasta dejarme a ciegas Así da solamente a un hombre A la ignorancia Porque hay prolongaciones inasibles Que llegan más allá Zonas inalcanzables Donde tal vez se impriman las pisadas de Dios Subsuelos transparentes Que se internan a veces En los jardines de otro mundo Y al regresar Expanden un perfume Semejante al del alba Y esos bloques errantes Continentes en fuga Como ballenas blancas Que rozan las fronteras Propagando el pavor Y no regresan nunca Y que fronteras rozan Si he forzado hasta el máximo La vista y el insomnio Y donde mi aventuro no hago pie Me pierdo en los abismos No he arrojado preguntas como piedras Y amores como escombros Que están cayendo aún Que no han tocado fondo todavía Inmenso mi animal desconocido Mi armazón insondable Mi esfinge nebulosa Y ningún emisario Ningún eco Que no sea este cuerpo inacabado Toda una confabulación de lo invisible Para indicar apenas Que no soy de este mundo Sino tan solo Un testimonio adverso Contra la proclamada realidad Una marca de exilio adherida Las grandes terrazones Donde comienza el alma ¿Acaso con un himno? Quizá con un sollozo Pero dime señor ¿Mi cara te dibuja? Olga Orozco, punto de referencia ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Qué poema! Las pinturas que hemos visto Son de Miguel Oscar Menaza Están a la venta Y podéis contactar Por mensaje privado Por Facebook De Miguel Oscar Menaza Seguiremos enseñando Maravilloso Maravilloso Por favor Yo iba a cantar la canción Dale ¿Vale? 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 Ya, 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 ya viene Ya viene, ya viene Pero es que... Cuando moría Cuando moría Vivía encadenado Vivía encadenado Y casi muero Contigo entre cadenas Después fui levantando La cabeza Y un lazo de tristeza Nos unía Busca entre las estrellas Un trozo de tu cuerpo Busca entre las estrellas Un trozo de tu cuerpo Un trozo de tu cuerpo Y todo Era luz Ser extranjero Ser extranjero Como vos Sin padre Como vos Esperando en la próxima muerte Mi muerte Ser extranjero En medio de tus Cabinaciones Cabinaciones Alto y fragante Alto y fragante Con aquellos aromas El humo Y el jazmín Breve relato De tu infancia Busca entre las estrellas Un trozo de tu cuerpo Busca entre las estrellas Un trozo de tu cuerpo Y todo Y todo Y todo Era luz Ser extranjero Como vos Sin padre Como vos Como vos Esperando en la próxima muerte Esperando en la próxima muerte Mi muerte Mi muerte Mi muerte Ser extranjero Como vos Sin padre Sin padre Como vos Esperando en la próxima muerte Mi 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 muerte Se solía decir Se solía decir Este siglo No será posible Sin embargo Sin embargo Rompiendo las barreras De la historia Y porque ella Lo ha deseado Para mí Aquí me tenéis Yo Soy un hombre Un hombre masculino Atravesado Por el sonido De su voz abierta Mujer 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 del pan Y las caricias De las revoluciones Y el trabajo duro Una mujer Construye la tierra Donde vivo El mar La plena Rotunda Libertad Del mar Ella construye Para mí El vuelo De los pájaros Palabras Y mujeres Permanentemente Pero no por mi gracia Belleza inteligente Una mujer La poesía Sostiene con su deseo Inagotable Infinitas mujeres Y entre todas Al viento Hacen de mí Esta sustancia Incandescente Un fuego Que viene de la letra Y va a la letra Un fuego Una pulsión Y ella Abre sus nalgas Abre sus nalgas Y sonríe Y un tiempo Se detienen Las pupilas Del amor Y violentas Canciones de cuna Nos dejan Sin aliento Y el hombre Vive y muere Y ya no sabe Y ya no sabe Qué decir Y la mujer Toca un violín Silencio Interminable Y se deja caer Entre nosotros Tal vez benéfica Tal vez Desesperada De tanta soledad Lo cierto Es que se deja caer Entre nosotros Y tiñe con sus movimientos Afines al boema Toda vida oculta Toda tristeza La soledad Con la misma luz De los grandes milagros Para que todo brille Con la ilusión del amor Manantial Para el sediento Y el incrédulo Ella es la fe Mujer Mujer Escándalo Que se apodera De mi ser De todas mis palabras De mis versos Más altos Y en esa cumbre Del saber humano Cada palabra Todo poema Sangra Con tu presencia Hay hombres Hay hombres En el mundo moderno Hay hombres Hasta yo vivo En el mundo moderno Pero la mujer Tiene Secretamente Guardada Una energía Inexistente Para el hombre Por eso Busco en ella Poeta Incorregible Lo perdido Lo nunca hallado Lo imperfecto Que nos hace sublimes Por eso Busco en ella Y ella Que lo sabe Hace más de tres siglos No deja de producir Pájaros En todas direcciones Mujeres Y palabras Algunas para mí El resto Para el mundo Si existiera Una mujer Yo soy la noche Me decía Y la noche Es una capa De visón Caliente Para la soledad Del poeta La noche Y el poeta Juntos Única manera De atravesar La nada Del invierno Y se apretaba A mí Con ternura Y yo Al borde De las lágrimas Para verla Contenta Haciendo Con su deseo El universo Me oscurecía Una ella Me ama Y me consuela Quiere aprender De mí Lo que ella Me enseñó Otra me muestra Todo el día Lo estúpido Que soy Buscando Todo el tiempo Por todos lados Una vida Cuando en ella Late Con fregues Y una vida Imposible Desde mucho antes De encontrarnos De conocernos Antes de partir Hablo de la mujer Construyendo su vida Y su alegría Una mujer Teje ese sueño Ese destino Y yo Que soy un hombre De verdad Masculino Porque ella Así lo desea Con fervor Me levanto A la mañana Y se lo digo Allá voy Señora Tras el latido Frenético Múltiple De tus deseos Aunque no te des cuenta Aunque nadie Lo crea Estás en mí Iluminada Estás en mí Y cuando hacemos El amor Ella recuerda Qué mal Te comportaste Con esa coma En el cuaderno Del domingo O bien Los verbos Singulares Atrapados En una adjetivación Inconsecuente Yo La dejaba recordar Tranquilamente Y aprendía Todo lo que podía Pero no tocaba nada Dejaba cada cosa En su lugar Esa promesa Era el fundamento Sencillo De nuestro gran amor Ella Me lo daría Todo Todo Pero yo No tocaría Nada Yo soy Un hombre Masculino Y vivo Atravesado Por ella En mil pedazos Todo lo que Ella quiere Encontrar En mí Lo coloca Ella misma Delicadamente En silencio Y después Ama con frenesí Todas sus virtudes Y yo Me dejo llevar Por el haz de luz De sus deseos Y no dejo de amar Lo que ella construye Sin saber Y no dejo de enloquecerme Con tantos pájaros Volando Y no dejo de morir A cada instante Entre las letras Y toco Yo también Embresado Ese violín sangrante Su boca enamorada Su locura de alas Su pantera Ese violín sangrante Aullido, quieto Desgarrado Toco su voz marina Su libertad espléndida Su mar Sus ojos de gaviota Desesperada Y escribo Este poema ¡Bravo! ¡Bravo! Les salió El amigo invisible ¿Quién? Si no Queridos reyes magos Seré breve Necesito dinero Y adelgazar Hola Aquí los reyes magos Gracias por ser breve Nosotros también lo seremos Trabaja Y no comas tanto Voy a cantar ¿Puedo cantar? Encuentro entre el policía Entre el policía sabio Y el joven experto Cuando venga la policía Y te quiera reprender Por fumar o por beber En la puerta de tu casa Tú le dices que tu padre Ya te molestó con eso Y encendiéndole un porrito Le haces probar El baile Y el policía sabio Después de probar Lo que al jovenzuelo No le parece mal Asombrado le dirá Escúchame chaval Esta mierda No es para fumar Vamos a comisería Que te quiero hacer probar Vamos a comisería Que te quiero denunciar Por bajar la calidad De nuestra diosa María Vamos a comisería Que te quiero hacer probar Una plantita casera Que no cuesta Casina Tú la debes cuidar Cual si ella fuera Orquídea misteriosa Un niño casi Dios Metiéndose en tus brazos Cuando el sol no se afanta Tú deberás congelarla Cuando el frío las mata Tú deberás abrigar Darles calor con tu aliento Y valor con tus palabras Y así crecerá En el balcón de tu casa Una plantita de amor Y en menos de seis meses Tendrás sobre la mesa Mil flores de alegría Que te harán cantar mejor Escribir y escribir Y si no deseas Tocar el violín Amar la belleza Ser libre por fin Y decirle a ese hombre A esa mujer Aquel funcionario Y a un madero también Que en tu casa Crece en plantas Que el amor Transformó En medicación Si tú tienes un dolor En el alma O en el cuerpo Encuéntrate con María Y pronto comprenderás Que la María te cura Si tú te quieres curar Que la María te cura Si tú te quieres curar Que la María te cura Que la María te cura Si tú te cura Si tú te quieres curar Oye, ¿tú sabes lo que come en el cielo? Sí, postres ¿Así? Pues sí, claro Cabello de ángel Hueso de santo Tocinillos de cielo Y yema de Santa Teresa Básicamente Llegas de Santa Teresa Qué rico Un poco de psicoanálisis De este libro Freud y Lacan hablados Número 5 Un poquito de clínica Digo No digo que no haya pulsión de muerte En tanto Si ustedes revisan la vida Hay pulsión de muerte Estoy queriendo hacer Una hermosa comida Y me corto el dedo Cortando el perejil Cuando mi intención Era hacer una buena comida Para que comieran Voy corriendo Voy corriendo a ver a mi marido Tropiezo Caigo Y me rompo la nariz Contra la pared Toda una discusión Que pone Freud ahí Que hay que estudiarla precisamente Y es ¿Se muere por causas internas O por causas externas? Esto es importantísimo Porque a Freud le interesa pensar Que se muere por causas internas Es decir Que se muere a causa del deseo Que no hay patología para el sujeto psíquico Que hay psiquismo Freud tiene esa tendencia Lo que pasa Es que es temerosa en él Por el momento en que la tiene 1920 1930 Pero él tiene la tendencia a pensar Que no hay biología en el sujeto psíquico O que la hay de una manera muy relativa Por eso que yo dije Usted nace por el canal del parto Usted sabe que le está esperando un nombre y un apellido Fíjese que relativa es la biología Cuando nazco por el canal del parto Me están esperando los deseos de mi madre De mi padre Que si me quieren una nena Y soy un nene Que si me quieren alto Que si me quieren simpático Que si me quieren gordito ¿Ven que no hay ningún vacío biológico? No hay nada biológico Está todo contaminado Por el ser de la palabra En ese sentido El sujeto Es un animal Relativo No debería entrar Dentro de las estadísticas Es sujeto psíquico En tanto estamos viendo Que la vida Depende De las inscripciones Que opongamos A la pulsión De muerte Bueno Esa está ahí Muy bien 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 Bueno La acción de la pulsión de muerte También se puede relativizar Con un poco de psicoanálisis ¿No? Claro Y para eso está el departamento De clínica psicoanalítica Del Grupo Cero Cuyo teléfono es El 91 758 1940 91 758 1940 Y también Hay un email Que es Actividades Arroba Grupo Cero Punto Info Y con esto De la pandemia ¿Cómo hacemos Con lo presencial? No Estamos atendiendo Fundamentalmente Online Atendemos online Para todo el mundo Ajá Desde cualquier parte Del mundo Se pueden psicoanalizar Con un psicoanalista Del Grupo Cero Pueden llamar Al teléfono 91 758 1940 Con el código 34 delante Se llama Fuera de España Sí Y también Pueden escribir Por email A actividades Arroba Grupo Cero Punto Info Y ahí le dan Una cita Con un psicoanalista Eso es Para una consulta Claro Para una consulta Y empezar a trabajar Su salud mental Muchas gracias Oye Pepe Y esa etiqueta Que te sobresale La que pone Hecho a mano Sí Esa Es que mi padre Fue donante anónimo Buenas tardes No sé por qué Se me ocurre leerles El segundo manifiesto Del Grupo Cero No sé por qué No sé por qué Está escrito En 1975 Escribo Escribo todo el día Para saciar mi sed Debo de pertenecer A esa clase De bebedores insaciables Los de mi estirpe Deben ser considerados Seguramente Como hombres Que viven Fuera de la ley No somos Los que se dice Apasionados Somos Los que Calculamos El destino Tenemos planes Acerca del mal Que nos corroe Queremos que Él Sea nuestra manera De vivir No queremos Abolirle La justicia Queremos Agregarle A la justicia La capacidad De detectar Las diferencias El hombre Siempre es Una encrucijada Que se resuelve Con un asesinato La justicia Debe saberlo La precisión De un acto Aunque en sí mismo Sea un acto salvaje Debe tener siempre El perdón De la justicia Si es un acto Perfecto No volverá A repetirse Las imprecisiones Habrá que castigarlas Severamente Ellas anuncian La repetición Inútil Y ciega De una realidad Infantil Sin sentido Social O mi ser No es acaso Esa diabólica Combinación De nuestros destinos Y el que no cree Porque no sabe O porque nunca Le tocará creer Que haga pruebas Que se desgaste Hasta el final Que se vaya Que cierre De un golpe La puerta De nuestra casa Que vuelva malherido Que muera de espanto En un callejón Sin salida Que comunique Sin ningún cuidado Las claves secretas De nuestro poder Que comente Entre putas Y rancios Olores De semen Fermentado Nuestros combates Como si fueran Frescas Historias de amor Nosotros Sabemos que volverá Nadie olvida Lo que no se puede olvidar Somos especialistas En las altas cumbres Nuestro oficio Es mostrar lo innombrable En el principio Éramos costureras Del alma Remendones Del piso De la vida Reanimábamos Dábamos calor Y esperanzas A cuanta inmundicia Encontrábamos En el camino Ofrecíamos Nuestra comida Y nuestra casa Teníamos para cada uno Las palabras De sus mediodías Y las palabras De su noche Nuestro oficio En definitiva Era lavarle Los oídos A los sordos La cantidad Exagerada De fieles Probaba Que nosotros Éramos unos imbéciles La cantidad Exagerada De enemigos Probaba Que las pasiones No sirven Para nada Pero ya era tarde La carne Habría de estallar Cuando ya nadie Esperaba Su estallido La sorpresa Hizo imposible Toda defensa Y conocimos El chiquero Y nos dimos cuenta Que entre nosotros Vivían Los miserables Los que se comen Siempre El pan Que no les corresponde Los que nunca Están dispuestos A hornear El pan Que comemos Los que se aburren Por las cosas chicas Y por las cosas grandes Digo Los que se aburren En general Son los traidores Nosotros sabíamos Desde el principio Que la carne Hablaría Y la carne Habló En voz baja Solo unos pocos Escuchamos Y dijo De la muerte Y habló Que la piel Se requebraja Con el tiempo Que nuestro sistema Muscular Estimulado Constantemente Y no sujeto El estímulo A ninguna ley Termina Por agotarse Su sentido Se pierde En su fatiga Ella dijo Que todo Podría ser gozo Pero que la violencia Acercaba A la muerte Cuando dijo De la muerte De nuestros padres Dijo la verdad Amo mi carne Porque en ella Se encuentran Los secretos De los secretos Porque aprendí Amar mi carne En medio Del chiquero Digo Que desde hoy El misterio Del Digo que desde Hoy El misterio De la cifra exacta De mi ser Solo será Para quien Comprenda Su verdadera dimensión A los deportistas Les aconsejo Apartarse De mi camino Soy para ellos Una luz mala Impiedad 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 Para quienes Festejan Todas las ocurrencias Impiedad Para los que Repiten El gesto Amado En lugar De amarlo Impiedad Para el que Siempre diga Que no Es un extranjero Impiedad Pura impiedad Pura impiedad Para quien Confunda Nuestra carne Con los Enzangrentados Gofes Que resucitarán Se cree Con la fornicación Impiedad Perfecta Impiedad Para quien Huyendo De nosotros Tropiece Con nosotros Y su voz Se perdía Entre el chapoteo De nuestros Excrementos Y la carne Dijo Antes de morir El goce Será el encuentro Con lo que No soy Ni me pertenece El goce Será El goce De las diferencias Si nada Altera Mi razón Si todo Es igual Si ningún Latido Es diferente Si mi pulso Es perfecto Si mis genitales Mueren A causa De la quietud No caben dudas Estamos en presencia De un idiota Lo aconsejable Armar las maletas Y partir Siempre es mejor Partir en la búsqueda De nuevos dioses Que morir Entre las ruinas De los templos De un dios Que se desploma Huir No siempre Es la orden Sabemos Que en medio De las catástrofes Se encuentran Las almas Más puras Nuestras almas Fueron encontradas En medio De las catástrofes Mi padre es una carne Abierta al sol Mi padre es una carne Mi padre es una carne Mi padre es una carne El oriente Mi madre es la celeste Incomfortable La máquina De occidente La patria del poeta Mi padre es una carne Mi padre es una carne Me abierta al sol Mi padre es una carne Mi madre es la celeste Confortable La máquina De occidente Amén. De dos seres abónicos, quiero decir, una combinación imposible, nací feo, zatónico, silvestre. Uy, desde el comienzo un incalculable error, no tuve límites, exploté también contra mi vida. Y, volando en pedazos, soy el que agranda. El universo, el que le quita los límites al ser, volando aérea luz, astro de los encuentros. Amén. 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 nos entra la duda, pues ignoramos por qué se vuelve locura, por qué nuestro hijo o nuestra esposa comienzan un día a desvariar. Quizás sea difícil de explicar, pero voy a intentarlo. Se vuelve locura de la misma manera que una sensación nocturna, un deseo nocturno, al no poder encontrar su camino normal de derivación porque el sujeto está durmiendo se vuelve sueño. En la locura, al no poder derivar por los caminos apropiados se vuelve enfermedad. Todo indicaría que los que sueñan no se vuelven locos nunca. Eso se le ocurre al periodista médico y la respuesta del médico es bastante concreta. No es tan así, pero los que sueñan, y llamo soñar a recordar un sueño y poder contarlo, tienen menos posibilidades de volverse locos que aquellos que con orgullo dicen no soñar nunca. ¿Pero los locos entonces no sueñan? No. Mira, afirma Amenaza, no es que no sueñen, los locos deliran, y el delirio en el fondo es confundir el sueño con la realidad. Como para el periodista son muchos descubrimientos en un día, surge la pregunta sobre si es posible curar la locura con costosas curas de sueño. Parece que tú me quisieras llevar a que yo te responda sobre la idea que tenías de la locura antes, aunque seas médico, y te diré, se reafirma con vehemencia, que sí, que soñando es como se cura la locura, siempre que llamemos soñar, a la posibilidad que le brinda el psicoanálisis al paciente loco, porque le brindamos la posibilidad de poder hablar de sus deseos reprimidos. Claro, que eso no es una cura de sueño, esto es psicoanálisis, y aquí nadie duerme, aquí se está bien despierto y se habla. ¡Bien! 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 Recordamos a todos los espectadores que para psicoanalizarse puede dirigirse al teléfono 91-758-1940, que es el teléfono del Departamento de Clínica Psicoanalítica del Grupo 0, 91-758-1940. ¿Por qué un argentino mira al cielo y sonríe cuando relampaguea? Porque cree que Dios le está sacando fotos. ¡Muy bueno! Bueno, aquí nadie duerme, ¿eh? Nosotros no dorme. Somos poetas despiertos en acción. ¿Una canción? Sí. Quiero beberme el río, chocar contra las cumbres y después desfallecer, caer y al mismo tiempo levantarme y volar. El gorila tenía razón, pero Josefina se sentía muy contradecida. Así que se quedaron a vivir en Madrid y... Y vino Josefina para poder decirme que con un gorila se quiere casar, un gorila tranquilo que no le hablará, que la dejará morir sola y abandonada. Un día el gorila, al volver de trabajar, la vio tan pálida izquierda que comenzó a llorar. Mientras lloraba, gritaba en voz alta, volvamos a la selva, mi muy amada que en medio de Madrid nadie nos ama. Tampoco bajando. Tampoco bajando. Ella al poco tiempo murió de tristeza. Y el pobre gorila, algo desorientado, sin saber qué decir, volvió a la selva. Al entrar en la selva, sintió un escalofrío, un ganador furtivo le había pegado un tiro. Pero en lugar de morir, el pobre gorila, pero en lugar de morir, se puso a cantar. Me han torturado y estoy cantando, no caben dudas, un hombre soy. Mientras lloraba, gritaba en voz alta, volvamos a la selva, mi muy amada que en medio de Madrid nadie nos ama. Un autobús sufre un aparatoso accidente y mueren una monja, una maestra y una prostituta. Llegan a las puertas del cielo y San Pedro se dirige primero a la monja. ¿Cuál ha sido su misión en la tierra? Dediqué mi vida a Dios, solo recé y recé. Mereces la llave de la eternidad, responde San Pedro y la deja pasar al paraíso. Luego pregunta la maestra, ¿qué hizo usted en la tierra? Enseñé a muchos niños y escribiría a leer. Mereces la llave de la eternidad, responde San Pedro y le permite pasar al paraíso. Llega el turno de la prostituta y San Pedro le dice, ¿y tú guapa? ¿Qué hiciste la tierra? La prostituta decide ser sincera y admite, Estropeé muchos matrimonios y me acosté con todos los hombres posibles por dinero. San Pedro sonríe y le entrega una llave antigua. Para ti, la llave de mi habitación. ¡Ay, que el paraíso es muy aburrido! ¿Quién San Pedro? ¡Qué especiales! ¿Lemón? Sí. ¿Qué vas a cantar? Voy a cantar una canción que se titula Confieso. ¿Necesitas un cura? Es verdad, justo después ahí de... Hoy, encuentro en mi nuevo destino Lo que ya otros hombres encontraron Grandes pasadizos Negruras y luces Confieso estar viviendo en plenitud Cuando entre chocó Cuando entre chocó Aromas Y me retienten Y sin embargo Lo sé Para comenzar Debo arrancar Debo arrancar de cuapo Todas las raíces Y no puedo Albergo en mi ser temores De soledad De soledad De pequeños amores De pequeños amores De falsos Vuelo reto empecinadamente por grandes cielos, reto empecinadamente por las alcantarías. Al canso de mi saber lo más puro y no basta, amo claramente mi ser entre montañas. Atesorado de máscaras y últimos misterios, me decretó soldado de lo que no se nota. Hoy encuentro en mi nuevo destino lo que ya otros hombres encontraron. Grandes pasarizos negruras ilusiones. Grandes pasarizos negruras ilusiones. El sexo, el sexo divina porquería que todo el mundo quisiera controlar. El sexo, el sexo, humana cosa que cada tanto ha florado. Y grita enloquecido de ciega libertad. Y se abalanza y toca, y en todo lo que choca, de lío y fuego, danza en ese compás. Que viene, te desborda, te ata, te hace volar. Que ningún amor podrá, con esa piel desatar. Para que solo interesa ser tu amante y tu patrón. El sexo, el sexo divina porquería que todo el mundo quisiera controlar. Controlar, 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 controlar. Controlar, 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 controlar. Bravo. ¡Hasta la semana que viene! Seguimos el turno que viene a la misma hora. Muy bien. Muy bien. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Un abrazo a todos. Chao. 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 Gracias. 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 Gracias.